y ya tiene que entrar esta sintonía que va a entrar ahora mismito si entra ricardo a ver qué suena por ahí eso es seguro que la conocéis si esta es la sintonía de copy pasta y esta sección a llevar gran ya lo conocéis oye dios de las ondas que has hecho este verano que me tienes abandonado ni me quieren y me llaman ni me escuchan ni nada de nada triste de mí pues currar bastante de verdad para ti es el mundo nada más que curras colega madre mía que tío y él no ha descansado ni nada poco poco bien pero poco y te iba a decir te habrás aburrido y todo además mira me enterado que han montado no sé cuántos proyectos no sé cuántas páginas de estas de estas páginas de facebook ocultas privadas de escritores que dominan el mundo así con gatos de angola persas este tipo de cosas o no sé qué me han contado que estás haciendo más cosas nuevas por ahí y tal bueno ya te tiraré de la lengua un día te va a tener en el lugar de colaborador de invitado en la trastienda y te voy a tirar así de la lengua va a contar todo lo sepas muy bueno fenomenal que nos traes hoy en marketing de contenidos que es eso como que tiene contenido pues eso es lo que eso es lo que hacemos casi todos los los escritores cuando nos montamos un blog cuando contamos las redes sociales el marketing de contenidos es vender sin vender oye esto queda un poco eso es un poco raro antes que estamos hablando una cosa eso lo dices tú a los chinos y te dicen ahora ya con eso de vender siempre siempre tres y vender aquí o vendes o no vendes qué narices y te digo bueno a fin ya luego te lo cuento no sólo a contar a los a los oyentes tampoco porque es que queda un poco fío sigue con lo del marketing de contenidos es una cosa pues básicamente es una forma de vender sin necesidad de lanzar mensajes comerciales esto del marketing de contenidos se crea sobre todo a raíz de la entrada de internet de los blogs en los que tú puedes ofrecer muchas clases de contenidos muchos tipos distintos de contenidos sin sin tener que lanzar un mensaje de venta en plan de bueno seguro que conocéis a gente que tiene una cuenta de twitter y lo único que tiene en su cuenta de twitter es un mensaje en bucle compra mi libro soy súper venta soy tal soy cual yo conozco uno y tú también que es así y además tiene 12 o 15 cuentas replicadas que son del mismo para lo mismo exacto pues eso vamos a decir nombre eso eso no es hacer marketing de contenidos eso es abusar de los de tus seguidores el marketing de contenidos tú lo que haces es crear una relación de confianza con tus lectores qué significa esto tú te creas tu blog de montas tu blog lanzas contenidos que no tienen por qué ser artículos pueden ser imágenes pueden ser infografías pueden ser programas de radio pueden ser vídeos en un canal de youtube vídeos en directo lo que sea creas una confianza mostrando que sabes lo que lo que lo que haces si eres escritor de fantasía sabes de fantasía si eres escritor de terror sabes de terror sabes escribir terror conoces las bases del terror los arquetipos los clichés entonces lo que haces es lograr que el el lector confía en ti y te compre porque hoy en día ya sabes tienes tu blog si pasa mucha gente por tu blog pero cuántos se quedan cuántos cuántos leen tu contenido pocos si te complicados muy pocos el ejemplo más claro es que de la gente del 100% de personas que entran en tu blog sólo el 20% pasan del título de el título de tu entonces tienes que tienes que saber cómo crear esos contenidos para que en vez del 20% pasen el 30% o el 40% o el 50% entonces el marketing de contenidos nos enseña a hacer eso nos enseña primero a conocer a nuestro a nuestro nuestro lector o nuestro cliente a mí me gusta llamarlo cliente porque si son nuestros lectores pero les estamos vendiendo nuestro libro entonces son clientes queramos o no sobre todo hoy en día que las editoriales están un poco como a la espera de a ver cuándo se les acaba el chollo y somos nosotros los que los que tenemos que ser editoriales escritores editores y comercial y comerciales un poco hombre orquesta no en ese sentido hemos hablado en alguna ocasión por aquí pero tú crees de verdad que se le va a acabar el chollo a las editoriales no creo a ver no creo que se acabe porque hay editoriales que ya se están poniendo las pilas y que ya están viendo que tiene que cambiar el chip que no pueden seguir vendiendo como hace 200 años no pueden seguir editando como hace 200 años que hay que hay que buscar hay que adaptarse hay que adaptarse hoy en día están vendiendo más los autores autopublicados que las editoriales si de hecho además tenemos tenemos hoy en la trascienda uno de ellos que bueno va a publicar ahora con una de ahora porque ya ha publicado anteriormente en papel pero declinó a seguir publicando en papel porque ganaba más publicando auto publicando se y de hecho ha conseguido demostrar con con datos y con cifras que eso era posible haciendo un muy buen trabajo y además bueno yo creo que su profesión también era marketing ya no yo sólo ha venido la avenida fenomenal o sea que como es enrique naso luego le preguntaremos también hoy en día por ejemplo si tú entras en la lista en la lista de bestsellers del nivel times por ejemplo casi todos los primeros puestos son gente que se autopublica y además no son grandes escritores no son figuras como stephen king o joe hill son gente que sale del mundo de los blogs porque tú te puedes encontrar en esta lista a gente como jeff goys jeff voy a gente de ésta que se dedican al al lo que hace al marketing de contenidos vamos porque realmente ellos lo que hacen es eso para que tiene contenido sí pero no regalan yo me perdona te vuelvo otra vez interrumpir no crees también que claro que hay diferencias en este caso entre las blogosferas anglosajonas y la blogosfera nacional es decir es verdad que es más sencillo quizá lo mejor para lo primero porque los escritores anglosas en general el mundo anglosajón en cifras lee más que el que en españa no en el mundo hispano no la comunidad hispanohablante porque la comunidad sudamericana lee muchísimo las cifras muy elevadas muy buenas pero es verdad que en cuanto a blogosfera por ejemplo la blogosfera anglosajona pita más que la nuestra porque porque es esto es el es más amable creo que están más acostumbrados a moverse d en este ámbito además es simplemente por cultura allí hay mucha más cultura de blogs mucha más cultura de participar en los blogs de comentar aquí incluso los blogs más importantes están vacíos de comentarios porque la gente no interactúa ahí ahora empieza las generaciones los millennials y tal sí que sí que empiezan a interactuar pero sobre todo en redes sociales más que más que más que blogs sin embargo la comunidad norteamericana la comunidad anglosajona les gusta mucho el tema de los blogs les gusta mucho siempre les ha gustado mucho la filosofía de esta del do it yourself y son mucho de meterse de aprender de hacerse a sí mismos entonces es una es una es un tema que allí se trata mucho mejor que aquí aquí realmente aún aún estamos bastante por detrás la gente no confía tanto en los en los cursos de los talleres no compran tanto pero yo creo que poco a poco es algo que está cambiando y creo que es gracias a esto del marketing de contenidos a regalar tanto contenido gratis a regalar programas de radio regalar plantillas que aprendas a hacer una estrategia de marketing para tu blog para que tener un canal todo esto estamos creando poco a poco porque es una cosa que va muy lentamente pero sí que es verdad que estamos quedando poco a poco esa cultura pero también no crees que podemos o sea que eso puede ser también un poco una espada de doble filo me explico en el sentido de esto lo hemos comentado en alguna en alguna ocasión también entre nosotros fuera de fuera de micro esta cultura instalada en nuestro país del todo gratis del porque lo voy a pagar si me lo están dando gratis o para qué o por qué porque todo tengo que pagar a ti si no sé qué es decir el no tener no no proporcionar valor al contenido que estás viendo porque de hecho hay muchos escritores que yo les he visto en redes sociales mantener un debate con algunos lectores que les han recriminado que uno de sus ebooks costaba 2 con 99 y le parecía caro que dices pero vamos a ver un ebook 2 99 con que puede tener no sé 400 500 páginas te parece caro a 2 99 una descarga y quizá lo mejor es por todo esto la cultura del gratis del todo gratis si esa cultura eso es un mal endémico aquí en españa es un mal endémico lo que tienes que lograr tú es como el otro día estaba hablando yo con un chico en uno de estos grupos misteriosos que decía sobre el tema de sobre el tema de los comentarios porque me decía que no que no tiene comentarios en el blog que no le llegan y al final tienes que tú tienes que educar a tus lectores tienes que educar a tu audiencia entonces como como consigues traspasar la barrera esta de la cultura de lo gratis que hay instalada en españa pues ofreciendo valor simplemente tienes que tienes que demostrar que tú puedes ofrecer valor entonces siempre se hace una especie una una trampita con los contenidos que vas creando que siempre dices el por qué el que pero nunca dices el cómo entonces el cómo siempre está en ese contenido que es el que aporta el valor y es el que el lector paga por por saber cómo se hace esto es un poco hay el anzuelo no ibas tirando tiqui 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 poco a poco recogiendo va hasta llevarle hasta tu cesta claro claro tú creas se trata de conocer en primer lugar tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo porque esto es un problema que suele ver yo en los en los escritores cuando se montan un blog y tal no tienen un objetivo definido no saben lo que quieren les pregunta así y qué quieres que quieres hacer con tu blog bueno quiero tener lectores vale pero cuántos lectores cuando cuando quieres tenerlos que quieres que hagan esos lectores hay que son los que es de homer simpson en el restaurante todos los lectores igual exacto y ese es un problema porque no tienes un objetivo esto en el marketing se llaman objetivos smart que son objetivos definidos medibles alcanzables realistas y con un tiempo curado entonces qué quieres muchos lectores no dime quiero 100 lectores en tres meses vale y quiero que esos 100 lectores compren 50 libros vale eso es un un objetivo entonces tú conoces tienes que conocer muy bien a tu audiencia tienes que saber tienes que hacerte una visión tienes que construirte un lector ideal con nombres y apellidos saber cómo habla saber qué quiere y dirigirte y a esa persona es a la que le tienes que ofrecer ese valor añadido que es en ese momento cuando superas esa barrera de lo gratis que no es fácil no tienes que crear muchos 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 contenidos para eso pero bueno tienes que hacerlo eso es y que más cositas tenemos o ya hemos terminado porque la verdad es que así a la chica está callando y ahora tanto lo tanto ha soltado cuatro perlas interesantes no hace siempre que tú así la suelta en la suelta pero talla asunto es bueno yo así para cerrar siempre digo lo mismo pero bueno para para los escritores para la gente que no tenemos un presupuesto de locura para gastarnos en marketing y en publicidad el marketing de contenidos sea el crearte un blog establecerte en internet tu blog es tu fortaleza sabes esto esto es tu casa luego las redes sociales ya son las fronteras del reino con el resto que te tienes que llevar bien que tienes que hacer alianzas y tal pero el blog es tu casa y los contenidos los creas tú y tienes una fuente inagotable de publicidad porque los creas tú no te cuesta nada bueno inviertes tiempo está claro y esfuerzo pero es algo que ninguna editorial ningún equipo de marketing de ninguna editorial ningún publicista va a hacer mejor que tú porque tus lectores al final te quieren leer a ti entonces lanzarles contenidos que creas tú y que les aportan un valor extra aunque sea decir voy a sacar una serie de artículos sobre los personajes de mi novela solo eso pero ya les enganchas ya les gusta entonces creo que para un escritor como nosotros que no tenemos cien mil euros para gastarnos en marketing la mejor opción es el marketing de contenidos y aparte que siempre decís no el contenido es el rey número uno y número dos que es que mejor que trabajar para ti mismo no lo que nadie nadie va a hacer por ti lo que no hagas tú en este caso sería un buen resumen para cerrar la sección de hoy yo me sí 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 al final es lo que lo que decimos siempre si quieres hacer algo bien hazlo tú mismo eso es pues me parece fenomenal muy instructivo como siempre copi pasta ya deseando casi que llegue la semana que viene a ver con qué con qué nos sorprendes no te vayas porque como te he dicho anteriormente te va a gustar la sección de quique y puedes interactuar con nosotros allende allende que se te oye perfectamente con él con el estudio nuevo se te oye perfectamente en la conexión es fantástico ricardo que este es que cada semana te superas es impresionante lo del sonido en este programa dios mío que despliegue de medios y incluso también espero tus preguntas para nuestro invitado enrique laso vamos a ver a ver cómo se da el asunto porque yo creo que conociendo a rique conociéndonos a nosotros vamos a necesitar otra hora más ricardo tenemos otra no más no me dicen desde la pecera que no tenemos otra hora más pero bueno en fin que muchas gracias ya me por las aportaciones en el copy pasta a vosotros y ahora una base especial una mirada felina mujer de bandera excepcional artista la genial rita ahora nos trae a la librería un nuevo áxito que seguro que no has escuchado aún y es yo son dime si no es una línea yo son a la muestra un nuevo orden yo vamos a dar un y gas no